De repente, un grupo de muertos se alza de sus tumbas, bailando y entonando una tétrica balada. Al son de macabras canciones dirigen a los vivos hacia el nicho, dando igual si fuiste rey o campesino, obispo o mendigo. La danza macabra. La danza de la muerte es un tema literario e iconográfico muy popular en la Europa tardomedieval. Esta oscura escena advertía a campesinos y reyes de la universalidad de la muerte. La muerte llega a todos, sin excepción. Esta danza de la muerte era protagonizada por grupos de esqueletos, que eran los encargados de guiar a los mortales a la tumba mientras bailaban y entonaban canciones. La mentalidad medieval configuró la idea de que los bienes o la fama que consiguieras en vida era algo sin importancia, tampoco importaba la juventud y la belleza. La carne se pudre y la muerte es un fenómeno universal que llega a todos por igual. En este sentido, la peste negra que asoló Europa en aquellos años, favoreció a la popularización de la representación de la danza macabra. Una representación en la que confluían todos los ideales medievales, donde la muerte se presenta como un viejo maestro que da una última lección, que con su baile arrastra a toda clase de hombres, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Desde el papa hasta el más humilde de los mendigos. Los miserables, los desheredados, tenían la satisfacción de que en el último aliento de vida, las cosas serían igual para todos. Sin embargo, la muerte tenía un orden para invitar a bailar a los vivos. Antes los privilegiados, también los hombres de fe. Después los pobres y humildes y por último, los que no son conscientes de su estamento, es decir, los locos y los niños. La danza macabra es un tema recurrente en el arte medieval, un recordatorio de lo inútil de los bienes materiales y una advertencia de que todos los hombres son iguales, para desvelo de unos y consuelo de otros.